Hola que tal, soy Mololo Voy a tener que ir a matar unas ovejas Pues no tengo lana en ningún lado Y sin lana no puedo Hacerme una esponja, que voy a probar y hacerme una esponja Extraña Así que nos vamos a matar ovejas No se hace ilusión, tengo mi super hacha No, mi super hacha reparativa Desapareció entre todas las cosas que perdí, ¿verdad? Tú, ¿tienes mi super hacha reparativa? Nada Tú, ¿tienes mi super hacha reparativa? Nada ¡Hala! Pues perdí mi super hacha, me cago en diez En fin Vámonos a matar unas ovejas, que se le va a hacer Pin Tiene que haber en algún lado Pin, tom, pan Pin, tan, pon Con una oveja, voy que chuto, de matar, ¿eh? Nunca habría pensado yo que con lana y un moco Pudiera uno hacer una esponja Caballos Vacas Más vacas Más vacas Será por vacas Plim, plom, plan Plim, calamares volados Plim, plom, plom Pin, pan, pin A ver si me acuerdo por el próximo capítulo quitar el paquete de texturas, ¿eh? Esto lo voy a empezar a jugar en vainilla ya Porque sí, porque me apetece ¡Hola, oveja! Porque es que hay colores, en el paquete de texturas hay colores que están estropeados, ¿ves? Que puedo bajarme una versión actualizada del paquete de texturas ¿Esto era lava? No me acuerdo Bueno, vamos a ver la esponja si funciona Cojo y junto El moco con la lana Y me da una esponja de OpenBlocks Aquí hay un manual de instrucción de OpenBlocks Bueno, es igual Voy a probarla aquí primero A ver si funciona Si yo pongo aquí esto Muy bien Y entonces ahora lo quito Y tengo una esponja mojada, ¿no? Pues la puedo volver a poner ya Ahora, pues mira Bueno, esto no tiene sentido En el fondo sí A ver, esto no es una esponja de Minecraft 1.8 Esto es una esponja de un mod Porque el paquete de mods está en Minecraft 1.7 Necesito comer Tengo comida allí abajo He visto unos filetes hace un momento Voy a poner aquí a cocinar más comida A cocinar A cocinar Hace un momento he visto que aquí tenía yo unos filetes Y pan y de todo A la comer Vale, pues ahora sí que vamos a quitar el agua, ¿eh? Pero vamos Sin lugar a dudas La vamos a quitar toda Ey, la hemos quitado haciendo cosas de mods ¿Eh? Para que luego os quejéis de que De que no hago cosas de mods Yo qué sé Podría decir algo Otro comer Me lo cojo yo, gracias Muy bien, entonces a ver Hemos apagado esto Y ahora Roca Bueno, es igual Iba a recoger más cobre y tal Pero Cuecho Pin Mira, lo pongo aquí Pum Pongo aquí un cuadrado O lo hago aquí fuera ya primero Mira, me voy a asomar aquí Ya está Eeeh Tón No, ahí Bo, 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 bo Ah Ya Pin O sea, te digo, si lo vamos a secar Lo vamos a secar mogollón Tener un mogollón de lana me vendría súper bien ahora ¿Hasta dónde ha llegado? La tengo yo, vale Pin Ah, no, ya sé cómo lo voy a hacer, mira Lo pongo aquí, y ahora me pongo de pie encima de yo mismo ¡Eh, eh, eh, wey, wey, wey! ¡Uh, uh, wey! Ya Se acabó El agua Vamos, hombre Ya está bien de pitorreón ¡Pum! Piroli Voy a quitar primero toda la de abajo Y ahora la quito de arriba, ¡hala! Decidido Qué bueno, chaval, qué puntazo, ¿eh? ¡Pum! ¡Uy! Bueno, venga Pirolirón Pirolín Pirolín Pirolerón La has cogido tú, cabrito Estaba poniendo el cronómetro, que me he olvidado de ponerlo al empezar el capítulo Y ya me estás quitando Y ya me estás quitando tú el este Cago en diez, mira, ha hecho un túnel Pum Ahí Ahí A mí, lo tengo Muy bien, muy bien, muy bien Joder, solo con uno de lana Es una lástima, solo con una esponja Habría molado un montón usar 700 esponjas Pues entretenido Pases de prensa que me han ofrecido últimamente Me han ofrecido dos tontos a un todavía más tontos Pero me he negado Y me han aplaudido por ello Sin embargo, también me han ofrecido Los pingüinos de Madagascar Y esa me la voy a ir a ver Me apetece mogollón Son muy graciosos Me hacen mucha gracia los bichos esos Si no te hacen gracia, pues no te hacen gracia Si no he dicho nada, mololo Mira, ¿qué pasa? No me pueden gustar los pingüinos de Madagascar No sé, yo como era un zombi estúpido Yo pensaba que no te gustaban los pingüinos de Madagascar Pues... Pues además La persona éste lo calla ¿Eh? Porque a lo mejor a mí me gustan mucho Los pingüinos de Madagascar Aunque sean unos animales estúpidos De una serie ridícula de la tele Basada en una película absurda No sé, dice eso como si no te gustaran Los pingüinos de Madagascar Tú no sabes que los pingüinos de Madagascar Son como... Son como el traje nuevo del emperador ¿Eh? Los pingüinos de Madagascar Solo le gustan a la gente inteligente Pues por eso me gustan Por muy estúpidos y absurdos que sean Infantiles y ridículos Y patéticos y mierderos Como tú Bueno, yo mierdero, mierdero cuando cago ¿Eh? Está bien Oye, mira, entretenido esto, ¿eh? ¿Cómo vamos? Ahí, mogollón de cobre Pues venga, más cobre Topa a ti Toma 64 más de cobre 1,46 Mientras tanto No los cojáis Me cago en 10 Tenías prisa, ¿eh? Mientras tanto voy vaciando Cubo aquí Cubo No vacías Cubo Cubo ¿Tengo ladrillos de estos a patada? ¿O no tengo ladrillos de estos a patada? Si tuviera ladrillos de estos a patada Podría hacer otra cubeta 56 Pues sí tengo para hacer otra cubeta Otra cubeta Y otra más Voy a hacer más Y ahora puedo hacer más cubos todavía Y otra No sé si Si tengo para tanto Pero yo la hago Y ahora tres grifos Uno Dos Y tres Y ahora dejo esto aquí Los ladrillos que me sobran Pin Y a ver si tengo para suficiente Para todas estas cubetas Sí, mira, mira, mira Aquí es Este es el sitio de vaciar Esto yo todavía tenía para otro más Me cago un día Ya lo he Ya lo he conchuflado Llevo un pico No llevo un pico Sí, llevo un pico Y mazaneito el estado ¿No está? Sí Vale, vale, vale Mazaneito el estado Esto ahí Y ahora pongo los tres grifos Pin 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 Y ahora puedo vaciar esto A la velocidad del rayo Tique Tres Eh Eh Meh Debe estar la sangre abajo Va a ser eso Cobre Ahora está abajo el cobre Y arriba la sangre Entonces ahora Cubo 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 Voy a poner el de lingotes allí Al otro lado O como Sí, bueno, ya está Toma Cubos a patadas Y ahora vamos a seguir jugando con la Con el agua Que no me mato chaval Que no Por cierto Pin Mucho mejor Para volver a casa Como Dios manda Eh Muy bien Pup Vaya Pues eso ¿Y qué tal? ¿Ha estado rodando alguna finícula chula últimamente? Sí Estamos rodando ahora mismo En secreto Una pinícula de Hulk ¿En secreto? Sí Es tan secreta tan secreta Que hemos pensado Que a lo mejor ni la estrenamos Ala ¿Y Y eso? Pues porque Hemos dicho Eh Ahora que en Marvel Nos gusta hacer las cosas Todas así Super en secreto Y a la gente le mola Pues podíamos hacer una película No se lo decimos Y no la estrenamos nunca Vaya Nos estamos gastando una millonada Eh Una millonada Bueno Ni siquiera el actor sabe que participa Le hemos envenenado Ya sabéis No sé si os lo conté ya Que al actor le envenenamos De De la reacción gamma Se puso muy enfermo Se le cayó el pelo Y tal Y resulta que no se convirtió en Hulk Solo se envenenó Y tal Casi se nos muere Entonces lo que hicimos Lo que hicimos es que le pintamos de verde Luego Lo que pasa es que luego Cambiamos el objetivo de la cámara Y parece más grande Pero le pintamos de verde Y ya está Y entonces le hizo el director ¡Hala! Levanta un tanque Y dice ¿Pero cómo le he levantado un tanque? Y le dice el director ¡Levanta un tanque! Entonces he dicho yo Sí, el director Levanta un tanque Y él tiene que levantar el tanque Y tal Se rompe la espalda Y entonces le mandamos A los pintados un tiempo Y luego ya Cuando se ha recuperado Otra vez Y estamos haciéndola ya Una peli de Hulk La vamos a titular El creíble Hulk Porque la primera es el increíble Pero como ya le ha visto a todo el mundo Ya todo el mundo se cree que existe Y entonces Ya va a ser así Forma parte de la fase De la fase 3 de Marvel ya Pero como no la vamos a estrenar Pues no la vais a ver nunca Y nos está quedando muy chula Es muy graciosa Hemos contratado Bueno, a un montón de gente Hemos contratado Al Tom Cruise Para que haga un vendedor De periódicos Y tal Y Stan Lee Tiene un cameo ¿Eh? Que hace el vigilante Le hemos rapado Le hemos echado Pimienta en los ojos Para que se le pongan grandes ¿Eh? Le vestimos así Como de Como de De Miss Universo Y tal Y Para que sea el vigilante Y le hemos mandado a la luna Y le hemos dicho Cuando llegue Nos llama Del móvil Le hemos metido en un cohete Hemos apuntado para arriba Y le hemos dicho ¡Pasca! Y le hemos dicho Cuando llegue Cuando llegue Nos llamas con el móvil ¿Eh? Para saber que ha llegado bien Y tal Y todavía no ha llamado Entonces pensamos que se ha muerto Pero no se vamos a decir a nadie Vamos a coger a Dani y a Evito Le vamos a poner un bigote Y vamos a decir que Stan Lee A ver si no se da cuenta la gente A Dani y a Evito le parece bien Le parece graciosa la idea Es un hombre con mucho sentido de humor Muy amable Muy afable Muy simpático Un poco bajito Pero no se lo tenemos en cuenta Es bajito Pero le perdonamos ¿Qué pasa? ¿Tienen algo en contra La gente bajita? No Yo no ¿Por qué? ¡Ame! ¡Uy! La gente bajita me cae bien Yo soy bajito Así sin ir más lejos Oye Está bien la La Esponja esta Así para recoger agua Va que lo flipas ¿Y cómo va a hacer toda la zona Luego ahí de abajo? Pues empezaré Haciendo la nivel del suelo Y luego me inventaré algo Luego iré haciendo Columnas para arriba O algo así Y ya está Y luego las columnas Que las quite la cantera Que para algo la he hecho ¿No? Bueno Pues va bien esto Va bien Vale Vale Pues Hasta aquí hemos llegado De momento Uy Ya que cae para abajo Me cago en todo Vale Venga Pin Pin Es entretenido ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Estás haciendo alguna película más? Sí Estamos haciendo Harry Potter Diez Diez ¿No había siete? Bueno pues siete Que hayas visto tú Nosotros vamos por la diez También de secreto Es que hemos pensado Que como las primeras Se las había todo el mundo Porque se había leído los libros Pues esta la vamos a mantener Toda en secreto Y la vamos a estrenar Toda a la vez En las navidades De dos mil setecientos diez Ay no De dos mil No sé Veintitrés Y entonces Pues va de que Harry Potter La pubertad No le ha ido bien ¿Eh? Y Y Ron Ron resulta que era pelirrojo teñío ¿Eh? Y Hermione Abandona con quien se quedara Es que no las he visto acabar Me imagino que se quedaría con el Ron Y tal Pues abandona a Ron Y se mete a A diputada de Del congreso Y la imputan Por Yo que sé Por La imputan Por gastarse el dinero del congreso En pipas Pues pierde mucho ella De repente le llega la pubertad a ella También Pues si La película cuando se acaba Ya era un adolescente Que no la he visto Te digo Y la imputan Y se la gasta el dinero del congreso La tarjeta del congreso La gasta en pipas No hay tarjeta del congreso Monolo Tú te enteras de las cosas medias Pues la table La imputan Por pegarle a la gente Con la table Por la calle Hermione es que le sienta muy mal la pubertad Entonces va por la calle Se encuentra con gente Le pega con la tablet en la cara Del congreso Y hace Paca Paca Así por la calle Hola buenos días Buenos días Quiero una barra de pan Bueno aquí tiene Ah si pues toma Paca Y le pega así Del revés Con la table Y la rompe Y entonces pide otra table Y tal Entonces la imputan Y Y Draco Malfoy Pues Draco Malfoy Se apunta al gran hermano 17 Y dice Uy yo no voy a cocinar Pues soy Draco Malfoy Y la gente le señala Y se ríe Y le dice Tú lo querés Tú lo querés Eres un pavo Con el pelo así Como blanco Ah mira Tiene el pelo blanco Por el cabrón Que te ha fumado Que te ha fumado Que te ha fumado Porque la gente De gran hermano Es toda así Como retrasada mental Si no No los cogen Coño Una super Mierda flotante Verde Es como gigante Y verde Igual vende guisante ¿Viene o qué? Bicho Ya viene el bicho ¿No? No Pasa de mí Tu existencia Me incordia Anda Ese lleva Un casco de soldad Un gorro de soldad Llevaba ese Ala venga Nyan 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 Comer 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 Hijo mío Comer moco Y ese lleva Un señor En la cabeza Vale Pues ya hemos desafiado Bastante la ley De la física Ahora ha llegado El momento De quitar el agua De esta altura Que para eso Voy a tener que hacer Como por aquí ¿No? Como a la mitad De camino Como por aquí Voy a poner Un bloque ahí En la pared A ver A mitad de camino ¿No? Como aquí Ala Pin Y luego Pues paso de Ay 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 Se me lleva el agua Si no vale Por aquí Y luego dejo Que la propia cantera Sea la que se preocupe De No te caiga abajo Gracias A lo mejor Esto debería hacerlo En tierra Bueno La verdad es que Tengo roca y tierra A patadas Para jugar con Con esto Pin Dame A ver Lo que tengo que hacer No, así Va a ser más rápido Bueno Ahora me tengo que ir A dormir Para habernos matado Dame A dormir Pin Pon Pin Pin Pan Pon Podría haber venido Por el portal Que siempre mola Pero bueno ¿Cómo va esto? Un mogollón De De cobre Uno Ah, ya no Higo el Clan 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 De la máquina De arriba Por cierto Un mogollón De cobre A la más Cobre Venga ¿Cuánto hemos quedado Que había? 42 9 Y 9 18 Y otro más Venga No me lo voy a jugar Que a mi me apetece Echar cuenta Plin Todo eso Vale Me lo subo Espérate Me lo subo Me subo No, aluminio Comando de aluminio No me queda No me queda Mabausita Vamos mal de aluminio 10 placas de estas Vale Entonces Las 10 placas de estas Ahora Las junto con Placas de aluminio Y placas de acero Que tengo poco acero Por cierto Tengo más acero aquí ya De hecho Puse acero No Tengo carbón Para el acero Vamos a poner carbón Para el acero Tiene que ser vegetal Cago en 10 Como se complica todo A ver A ver Carbón vegetal Para el acero Tengo aquí Hecho carbón vegetal Nuevo Sí Carbón vegetal Para el acero A cocinar Pues aquí Mientras podemos poner A hacerse Lo poco que hay Cogemos el acero Cogemos el aluminio Y decimos Si pongo aquí Aluminio Pongo aquí acero Y pongo aquí De esto Me tienes que hacer Más láminas De las buenas ¿No? ¿No es este el orden ¿O qué? ¿Hay que ponerlo En un orden específico ¿O qué? Sí Vale Ok Pues esto ya se puede quedar Aquí a dormir Eso a trabajar Yo me voy a seguir Con mi este Voy a coger más roca De abajo Que llevo poca Aunque puedo usar Estoy en una situación De mi vida Tan triste Que puedo utilizar Sin problema El bronce Para eso Y nadie se puede quejar Pues tengo tanto material Ahí en En los cofres Chaval Uy 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 Qué difícil es A veces subir unas escaleras Con un jetpack ¿Eh? Tiruriruriru Te me tomas Cobre Tiruriruriru Todo para ti Voy a bajar Y a quitar el agua De la cantera Porque sí Porque puedo Y quiero hacerlo Fallé Ya Mucho mejor Vale Seguimos ¿Por dónde íbamos? Por aquí Pito Pito Y ahora aquí ya pongo Esto Y se lo cometo Muy bien Dame 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 No me mato Al caerme Es como si llevara las botas Pero no las llevo Es curioso No sé por qué Dame 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 Me cago en 10 Pum A lo mejor si las llevo Y se han vuelto invisible Yo qué sé Chuf Qué bueno chaval Cómo me gusta Comerme el agua de la cantera Quitarla de ahí Es que además me va a ir mucho más fluido todo Esto provoca unos lagazos que flipas Bájate Bájate Tener así Super chorreros de agua corriente En una cantera Es muy problemático Porque tiene que estar Reconfigurando por donde fluye Y tal Todo el día Y eso come recursos del sistema Que es un primor Va a funcionar todo muchísimo mejor Cuando quite toda este agua Jopeta Vamos a quitar el agua Queda un minuto de capítulo Así que me voy a empezar A despedir En modo de canción Si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Y enseñarleselo a los amigos Que lo agradezco mucho Para que lo vean Y si os apetece Lo podéis poner en favorito Que es gratis Y a mí me hace favor también Pero vamos yo Con que lo veáis Ya soy feliz Y si queréis comentar Me pongo muy contento Porque me da la sensación De que no estoy solo en el mundo Y de la gente que me ve Se entera de lo que ve Y le hace gracia Porque me lo cuenta Y me dice Me he reído hoy Con lo de que te has caído Y no te has matado Aunque me habría gustado más Si tuvieras caído Tu hubieras partido Las dos piernas Como te pasaba en el hotline Que te caía y decía Me he partido las dos piernas Y yo me meaba de risa Pues soy un poco cabrón Me divierte mucho ver Como te hace daño Bueno chicos Muchas gracias por ver mi vídeo Voy a seguir aquí con vosotros Comiéndome toda el agua esta Que desafía la ley de la física Acompañado de juniors De patitas De chenchu De hola chenchu Y de mi sombrero de pulpo Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por mi vídeo monetes Hasta luego Hasta luego